Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy estaremos analizando o comentando una noticia que salió el 21 de junio y que está relacionada con RedHack Enterprise Lino y CentoString. Esta noticia ha sido publicada en el sitio de RedHack y la publicó este señor que está aquí, que es el líder del desarrollo de RedHack Enterprise Lino. El título de la noticia es Promoviendo la evolución de CentoString. Yo le cambiaría este título y le pondría duro golpe a Alma Linus y Rocky Linus después de haber noqueado CentoString. Pues para entender por qué digo esto, entrémonos en el contenido de la noticia. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del canal dejo el enlace, en la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, entremos en la noticia. Dice, hace más de dos años RedHack introdujo CentoString como el punto de colaboración entre alrededor de RedHack Enterprise Lino. CentoString acorta el camino entre los ingenieros de RedHack, los socios y los clientes y la comunidad. Al mismo tiempo provee mayor visibilidad en las próximas innovaciones que se incluirían en RedHack Enterprise Lino. Hemos visto gran éxito en los grupos de interés especial que ayudan a integrar y traer nuevas tecnologías de una manera mucho más rápida. Un excelente ejemplo es este grupo que está aquí, que se dedica a probar las tecnologías de RedHack en los automóviles. Los socios de hardware han acelerado el uso de CentoString para soportar nuevos hardware y nuevas tecnologías de una manera más rápida. Debido a CentoString, RedHack Enterprise Lino, el desarrollo de RedHack Enterprise Lino es más transparente y abierto que siempre. Mientras que la comunidad de CentoString crece y el software empresarial se enfrenta a nuevas dinámicas, enfocamos nuestros esfuerzos en CentoString como la columna o queremos que nuestros esfuerzos estén enfocados en CentoString como la columna vertebral de la innovación empresarial. Nuestro continuo, estamos continuamente invirtiendo e incrementando nuestro compromiso en CentoString. CentoString ahora será, y aquí está la clave de esta noticia. Luego explicaré brevemente por qué CentoString será ahora el único repositorio para publicar el código fuente de RedHack Enterprise Lino. Para los clientes de RedHack, para los clientes y socios de RedHack, el código fuente estará disponible en el portal del cliente. Aquí está la clave de la noticia. Recordemos que CentoString era un downstream de RedHack Enterprise Lino. O sea, CentoString se construía a partir del código fuente de RedHack Enterprise Lino. Cuando RedHack adquiere CentoString, entonces CentoString pasa a ser CentoString y los papeles se invierten. Ahora, RedHack Enterprise Lino se construye a partir del código fuente de CentoString. Por lo tanto, las nuevas tecnologías primero se prueban en CentoString y si da resultado, pasan a RedHack Enterprise Lino. Por lo tanto, RedHack Enterprise Lino es mucho más estable que CentoString, aunque tienen bastante similitud. Pero mirándolo desde este punto de vista, es mucho más estable RedHack Enterprise Lino que CentoString. Por eso digo que RedHack Enterprise Lino le dio un knockout a CentoString. Los desarrolladores de CentoString se dejaron llevar, no pensaron la comunidad, no pidieron opinión a la comunidad y cambiaron CentoString a CentoString. Aún CentoString sigue siendo una distribución muy estable. Ahora, seguimos con la noticia y luego voy a decir por qué es un duro golpe a AlmaLinos y Roquilinos. Dice, para ser claro, este cambio no significa ningún cambio en el proyecto Cento, CentoString y en la disponibilidad del código fuente para CentoString o los grupos de interés de Cento. ¿Qué cambia? Dice, y aquí lo que había comentado. Antes de CentoString, RedHack publicaba su código fuente aquí, en este sitio que está aquí. Cuando el proyecto CentoString se convierte en CentoString, mantuvimos estos repositorios a pesar de que Cento no se construía, o sea, a pesar de que Cento ya dejó de existir como CentoString y no se construía a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux. Aquí viene un poco de palabrería comercial, más bien. Dice que el compromiso alrededor de CentoString, o vamos a decirlo más bonito, vocabulario comercial. Bueno, pero realmente esto es para embellecer el comunicado. Dice, el compromiso alrededor de CentoString, el nivel de ingeniería en inversión, las nuevas prioridades que estamos manejando para los, o, sí, manejando para los clientes y socios, ahora hacen que mantener un repositorio del código fuente de RedHack Enterprise Linux sea redundante e ineficiente. El último, los últimos, el último código fuente va a estar disponible en CentoString. Es decir, que ya el código fuente de RedHack Enterprise Linux no va a estar disponible de manera pública, sino va a estar disponible a través del portal del cliente y para eso hay que tener una suscripción de RedHack Enterprise Linux. Dicho de otra manera, usted tiene que comprar una suscripción. ¿Qué es lo que dice aquí? Ahora, comentemos un poquito esto. ¿Es válido lo que está haciendo RedHack Enterprise Linux? O RedHack en este caso, sí es válido. El código, el software libre no te obliga, no te obliga a ti a publicar el código fuente de manera pública. Lo que sí te obliga es que si un cliente compra una suscripción de RedHack Enterprise Linux, el código fuente de RedHack Enterprise Linux debe estar disponible para ese cliente. Eso es lo que está diciendo, lo que dice el software libre. Usted compra la suscripción, tiene acceso al código fuente. Una vez que usted tenga el código fuente, usted puede compartir ese código fuente con algunos amigos. No tiene que hacerlo público, no debe tampoco hacerlo público. No es necesario, además puede ser que el mismo RedHack te prohíba que lo hagas público si no le has hecho ninguna modificación a ese código fuente. Ahora, si tú coges al código fuente de RedHack Enterprise Linux, lo modifica, entonces sí lo puedes hacer público. Eso es lo que dice de manera práctica el software libre. Por eso es que existe AlmaLinux y RockyLinux. Bueno, dicho de otra manera, ¿por qué digo que es un duro golpe a Rocky, AlmaLinux y a RockyLinux? Porque AlmaLinux, tanto AlmaLinux como RockyLinux, construían sus distribuciones a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux. Al no estar disponible, pues hay limitaciones, hay limitaciones. Vamos a ver cómo responden las comunidades de estos dos proyectos a este anuncio de RedHack Enterprise Linux. O a este anuncio de RedHack, mejor dicho. Dice impacto de los cambios de RedHack Enterprise Linux en AlmaLinux. Nos dice, aquí nos dice que ayer se hizo este anuncio que le estaba comentando y dice, aquí nos da un sumario de cómo un review. Nos da un resumen, mejor dicho, de cómo se obtienen los, el código fuente de los RPM, o sea, el SRPM en el caso de AlmaLinux. Aquí, bueno, nos dice que una parte, un desarrollador de AlmaLinux se dio cuenta que no se habían publicado los últimos cambios de RedHack 8 en el repositorio geeksentos.org. Luego, la noticia de que esto había cambiado, que RedHack había prohibido el acceso público a su código fuente. Y aquí lo que significa y la solución. Dice que en corto y largo plazo, la solución a estos cambios es algo que se está discutiendo o que se va a discutir en las próximas semanas. Dice que están invirtiendo tiempo en entender las consecuencias y la profundidad del problema y discutir las opciones, potenciales opciones. En el corto plazo, están trabajando con otros miembros del ecosistema de RedHack Enterprise Linux para asegurar que el continuo, para asegurar que se sigan realizando las actualizaciones correspondientes con la seguridad, con la velocidad y estabilidad que siempre han tenido estas distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux. Recuerden que estas distribuciones, tanto AlmaLinux como RockyLinux, surgen a partir de que Centos se convierte en CentoStream. Por eso digo que RedHack le dio un knockout a Centos, porque lo convirtió a CentoStream. A largo plazo, están trabajando con algunos socios para identificar el mejor camino a seguir y resolver esta situación. Aquí algunas preguntas frecuentes. Dice que si esto significa que no se va a obtener los parches de seguridad. En los servidores de AlmaLinux dice que no, que en el término inmediato, el plan es hacer un pool de Centos, o sea, obtener esas correcciones de errores de CentoStream, del repositorio de CentoStream, y además de Oracle Linux, y de esa manera revisar estos cambios y asegurarse que son compatibles, que la compatibilidad es uno a uno con RedHack Enterprise Linux, sin violar la licencia de RedHack. Pues aquí también nos responde quienes son los que están inmersos en esta problemática, al resolver en esta problemática. Y cómo incluso se puede uno unir a estas discusiones. Dice que si van a usar el código fuente de CentoStreams, y dice que no, que su objetivo, su propósito, es seguir siendo un downstream de RedHack Enterprise Linux, o sea, construir AlmaLinux a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux. Aquí nos dice que, nos da la explicación de por qué no va a ocurrir esto. Ahora lo que no sé es cómo van a hacer un downstream de RedHack Enterprise Linux, si el código fuente de RedHack Enterprise Linux no está disponible. Eso no está claro aquí. Aquí, bueno, dice que si RedHack está como tal destruyendo o matando a estas distribuciones que son downstream, que son clones de RedHack Enterprise Linux. Bueno, esta es la respuesta que dice que no, que no puede asegurar eso, que lo que puede basarse son en los hechos como tal. Veremos cómo, qué es la respuesta que da Roquilinos. Dice que Roquilinos se muestra confiado a pesar del anuncio de RedHack. Roquilinos, un prominente, una prominente distribución empresarial manejada por la comunidad y de código abierto se mantiene confiada en la habilidad para continuar siendo una distribución compatible boot a boot con RedHack Enterprise Linux. A pesar de los cambios en cuanto a la accesibilidad, por supuesto, se está refiriendo a la accesibilidad del código fuente. Aquí, pues, nos comenta qué es lo que ha pasado realmente. Y cómo afecta ese anuncio en el ecosistema de Roquilinos. Aquí dice que el fundador de esto, lo dice el fundador de Roquilinos, que dice, yo creo que el código, el código abierto siempre debe estar disponible y ser completamente estable. Dice que nunca debe ser, debe ocultarse detrás de un pago. Es decir, que usted debe pagar para acceder al código fuente. Bueno, realmente el software libre no te dice esto. Sí, desde el punto de vista ético, quizás sí, tienes razón, pero desde el punto de vista práctico, las licencias de software libre no te dicen no, yo tengo que publicar mi código fuente y que esté accesible para todo el mundo. No, debe estar accesible para aquellos que compran la aplicación. Y esto es algo que hay que tener muy claro. El software libre no es cuestión de precio. Es cuestión de libertad. Es cuestión de que las personas que adquieren su producto tengan el código fuente de ese producto, que lo puedan auditar, que vean que no hay puerta trasera, que vean que existe transparencia. De eso se trata. Por eso es que Richard Stamman hace énfasis en que no está mal en hacer dinero con software libre. Está bien hacer dinero con software libre. Usted no tiene por qué trabajar gratis. Lo que no es correcto que usted tenga ese poder sobre sus clientes. Hay, han ocurrido casos en que se vende un sistema, un software, se vende caro y por determinadas razones, la compañía que está detrás de ese software, por determinadas razones, pues quiebra. Y entonces ese cliente se queda en el limbo, se queda solo con el binario, no tiene el código fuente, no puede hacer nada prácticamente, no puede contratar a otros desarrolladores para que mejoren el sistema o no puede contratar o tener sus propios desarrolladores para que mejoren el sistema. En fin, están atados de pies y manos. Además de que ese producto puede tener puertas traseras, puede tener telemetría que envía información a determinados servidores. En fin, entonces el software libre más bien es un movimiento ético, pero también práctico, ético, filosófico, pero es práctico. Y que, bueno, aquí dice que tampoco debe ser controlado por una sola compañía. Yo estoy de acuerdo también en esto. Por eso me gusta más Debian que Red Hat Enterprise Linux y me gusta más Debian incluso que Alma Linux y Rocky Linux por el carácter comunitario que tiene Debian. Aunque esta distribución son comunitarias, pero como están basadas en Red Hat Enterprise Linux, por eso tengo una ligera preferencia por Debian. Aunque me gustan mucho estas distribuciones y me gustaban mucho CentOS muy, muy estables. Estas distribuciones son muy, muy estables. Pero digamos que cuando yo las pongo, las pongo al mismo nivel para seleccionar cuál distro voy a instalar en un servidor, pues yo entre Debian y estas dos distribuciones, tengo un poquito más de preferencia por Debian por esto, porque Debian es totalmente comunitario. Ojo, Debian también tiene sus cosas. Que no es tan, tan comunitario, no es tan, tan comunitario, pero digamos que es más comunitario que Alma Linux y Rocky Linux. Y como es una distribución muy estable también, entonces pues a veces tengo esa preferencia, ligera preferencia por Debian. Bueno, aquí entonces nos sigue que diciendo sobre esta noticia que la decisión de Red Hat limita la distribución de su código fuente y que ha creado un inconveniente menor para el equipo de desarrollo de Rocky Linux. Pero que debido al rápido desarrollo y al increíble grupo, esto no significa que Rocky, una disruption, quiere decir que es como que que no va a estar disponible Rocky Linux para los usuarios. Dice que se está moviendo rápido y que cada vez se vuelve más estable, soportado y seguro. Ahora, lo que no está claro aquí es cómo lo van a hacer. Cómo lo van a hacer. Cómo van a seguir siendo una distribución basada en el código fuente de Red Hat Enterprise Linux teniendo esta limitación. No está claro cómo van a hacerlo. Cuál es el camino a seguir. Dice que la comunidad Rocky Linux cree en el código abierto como un valor para la colaboración que los contribuidores han participado y esto es algo importante, que a mí me parece importante. Han participado en lo que es en el... Sí, en lo que le llaman Enterprise Linux Ecosystem. Enterprise Linux Ecosystem. Recuerden que la mayoría de las distribuciones dicen que son Linux, pero Linux no es un sistema operativo, Linux es un kernel. Tenemos un video en el canal que habla sobre esto. Que bueno, la comunidad de Rockies ha contribuido de manera regular a CentoStream, así como en Fedora y otros proyectos de código abierto. que toda esta contribución lo que hace es fortalecer a la comunidad empresarial, de Linux empresarial. Dice que la misión de Rocky Linux es de... de liberar, de liberar no... a veces los términos estos son... llevarlos al español me... me cuesta un poquito de trabajo. Es decir, poner a disponibilidad de todos una distribución basada en la comunidad que sea accesible, transparente y transparente. O sea, un sistema operativo con estas características. Que el proyecto se mantiene firme en mantener una distribución se mantiene firme en mantener el soporte de Rockies 8 y Rockies 9 y continuar con la producción de distribuciones o versiones compatibles con Rekhat Enterprise Linux. Esto no... la opción esté disponible o algo así. Manteniendo a las organizaciones flexibilidad y control y libertad en su infraestructura. Este es el camino del código fuente. Aquí nos dice que, bueno, cuando fue que se fundó Rockies Linux. Yo creo que Rekhat, como dije, le está sacando un duro golpe a estas distribuciones. Se la está poniendo difícil, muy difícil. Y ellos lo que están obligando es que realmente lo que están tratando de hacer es que estas distribuciones se conviertan en en string act string de como lo decía Alma Linux por allá, de Rekhat Enterprise Linux. O sea, dicho de otra manera, hay un propósito aquí. ¿Cuál sería el propósito de Rekhat? Bueno, que estas distribuciones cojan el código fuente de CentOS, hagan o creen sus propias distribuciones y entonces aporten a la comunidad de CentOS. Luego, Rekhat Enterprise Linux. Ustedes se imaginan que tanto Alma Linux como Rocky Linux y CentOS estén probando a la misma vez nueva tecnología, nuevo hardware, nueva nuevas digamos nuevos nuevas tecnologías, nuevos hardware, nuevos conceptos y luego de haberse probado en estas tres distribuciones se pruebe entonces pase esto a Rekhat Enterprise Linux. Lo que ganaría Rekhat Enterprise Linux desde el punto de vista de estabilidad sería bastante. Sería bastante y yo creo que por ahí vienen los tiros como o el objetivo de Rekhat. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!